Disfraces, música, picnic, varias actividades para la familia realizar al Museo del Castillo para festejar Halloween. Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde de este sábado 25 de octubre, se podrá disfrutar de la magia y la tranquilidad que envuelve este espacio, donde el terror y la diversión serán los invitados. Ojalá fueran todos disfrazados, pero estamos apuntando a que todos los niños vengan disfrazados, que vamos a tener también concurso de disfraces, entonces este va a ser una oportunidad para los niños para disfrazarse bien originales, para que se ganen los premios. El evento comenzará con la presentación musical de más de 40 artistas de la Academia Musiqueando, luego se disfrutará de varios juegos y concursos que premiarán los mejores disfraces y para finalizar los jardines serán acondicionados para que los asistentes disfruten de un buen picnic.